Investigadores y comunidad universitaria interesada en temas de investigación e integridad científica participaron activamente en la Jornada Regional de Consulta Pública Ética de la Investigación, evento convocado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión a través del Comité de Ética en Investigación Científica, que se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Hormiga de la sede UIS Bucarica. Durante esta actividad se desarrolló un ejercicio de participación entre todos los investigadores, donde se sometió a consulta pública el documento preliminar de la Política de Ética, Bioética e Integridad Científica, desarrollado conjuntamente por Colciencias e Instituciones de Educación Superior del país, y con el que se busca fortalecer aspectos relacionados con la ética de la investigación científica y la labor de todas las instituciones comprometidas con este tema en el país. Básicamente lo que estamos presentando es lo que hemos diseñado hasta ahora con otro grupo de actores, lo hemos hecho ya en varias regiones, básicamente que nos ayuden a mejorarla, que nos den ideas sobre qué falta, qué sobra, cómo hacerla mejor, pero sobre todo que sigan vinculados a este proceso, porque esto es una política que no se hace sin la participación de los actores, pero sobre todo no se implementa sin su participación, sin su acuerdo. El objetivo es que todos, la comunidad académica, investigadores, comités de éticas, centros de investigación, nos pongamos al tanto de qué es la ética en investigación, cuáles son nuestros alcances como investigadores, cuáles son nuestras responsabilidades con los sujetos de investigación, con la sociedad, cómo se debe manejar toda la información que recolectamos, de quién es, toda la integridad científica, realmente pues este espacio es muy importante para los que estamos en los procesos formativos y en los procesos de investigación y en general para toda la comunidad o toda la parte social. Se espera que en enero, Colciencias como organismo encargado presente ante todos los interesados el documento final de esta política para iniciar el trámite interno y la divulgación con el fin de orientar a las instituciones sobre los referentes nacionales que indiquen sobre cómo desarrollar investigación de una forma apropiada y responsable con la sociedad.